Hace poco escuché a mis perros hablar, presiento que ahora estoy en peligro. Tengo un albergue de perros de la calle en un pequeño pueblo de México. A veces, con algunas donaciones, podemos comprar comida para ellos, medicamentos, etc. Pero, lamentablemente, esto no sucede con tanta frecuencia, por esto los perros o cachorros que no están lo suficientemente sanos como para curarse con un medicamento barato, o por sí solos, por lo general mueren. He visto decenas de perros que no pude salvar de un atropellamiento por la falta de recursos. Hace poco adopté una manada de perros de un cerro que está como a una hora de mi albergue. Los padres de la manada eran ambos bulldog. Tenían una manada de cinco cachorritos, por lo que rápidamente pensé que quedarían al menos dos de esos cinco, pero igualmente me los llevé a mi albergue. Pasó una semana y comencé a notar raro al padre de la manada. Casi nunca lo vi comer, solamente lo vi tomar agua y por lo general estaba en una esquina alejado de sus crías. Ese día me tuve que quedar más tarde para revisar a otros perros con moquillo y algunos víctimas de maltrato, realmente no era novedad quedarme hasta tarde completamente sola. Pero esa noche se sentía diferente, estamos en época de lluvia por lo que no se me hizo raro el frío invernal. Pensaba que pronto llovería y me puse la chamarra, pero para mi sorpresa nunca llovió, más el frío nunca cesó. Eran aproximadamente las dos de la madrugada cuando escuché una tos de un hombre aparentemente mayor, miré mi celular y por la hora se me hizo demasiado extraño. Incluso me asusté, revisé las ventanas y las puertas. Todo estaba cerrado por dentro así que si era un ladrón no podía entrar. Y escucharía todo tipo de movimientos si alguien intentaba entrar, por lo que me tranquilicé y seguí revisando a los perros, cuando estaba a punto de terminar, más o menos por las 2.45 de la madrugada. Pude escuchar una voz de un hombre de aproximadamente 30 años, ronca y parecía estarle hablando a alguien. Al instante mis sentidos se dispararon pues la parte en donde reviso a los perros está alejada de la calle, así que escuchar la voz de un hombre tan cerca solo significaba que alguien estaba dentro del albergue, cerca de donde yo estaba, así que me apresuré a cerrar con llave el consultorio y encerrarme con lo que tenía en ese momento. Había dejado mi celular en las jaulas de los perros por lo que no podía llamar al 911 o alguien conocido en mi auxilio. Pasaron horas y no escuché pasos o indicios de que alguien tratara de forzar las puertas, así que decidí salir rápido y ver si habían robado algo, aunque esto no fue así, no había ni rastro de movimiento. Entonces me acerqué a donde duermen los perros, incluida la manada de Bulldogs que hace poco había rescatado. Mi cuerpo se congeló cuando, a las 4 de la mañana, aparentemente sola, pude escuchar a la misma voz de hombre decir, no nos podemos quedar aquí, los chamanes se quedaron esperando las ofrendas. Entonces tomé mi teléfono lo más rápido y temblando llamé al 911 diciendo que había alguien en mi albergue queriendo llevar perros para sacrificar. Tardaron alrededor de media hora en llegar las patrullas, revisaron todo el lugar y no encontraron ningún indicio de que alguien estuviera dentro, no había cerraduras forzadas, ventanas rotas, huellas o tampoco nadie había tratado de entrar con los perros. Me dieron una multa por llamar en vano y pedí disculpas, estaba a punto de irme cuando pasé a ver con mis propios ojos que realmente nadie trató de entrar, fui a la jaula de los perros y entonces vi al Bulldog en esa esquina, viéndome fijamente, con una mirada casi psicópata, entonces el frío me golpeó en la cara y decidí irme. Esa noche no pude dormir, cada que comenzaba a soñar escuchaba esa voz tan ronca, veía en la oscuridad los ojos del perro fijos en mí. ¿Será posible? Había escuchado historias, pero siempre me mostré escéptica a todo ya que con un par de años trabajando en esto jamás me había sucedido algo así. Al otro día fui de nuevo al albergue para darle de comer a todos los perros y entonces vi la cerradura de la jaula de los Bulldogs abierta, no había forma, la cerradura principal estaba cerrada, las cosas de valor seguían allí, solamente habían abierto un costal de comida, pero un perro no podría abrir un candado, ¿qué estaba pensando? Claro que un perro no podría abrir un candado. Comencé a tener un ataque de pánico, y entonces lo volví a ver, en aquella esquina viéndome fijamente, ese perro me estaba dando paranoia, le di de comer a todos los perros y me fui de ahí lo más rápido que pude. Sin embargo dejé la puerta de la jaula de los Bulldogs abierta y una ventana entreabierta. Una pequeña probabilidad no, no lo sé. Pero sucedió, al otro día los dos perros no estaban, habían dejado a los cinco cachorros, indefensos en aquella jaula abierta. Cuando los vi y los recogí para llevarlos a otro lugar más cómodo para ellos, escuché que se cerró la ventana que había dejado abierta, la azotaron, el sonido retumbó en todo el albergue e incluso no sé cómo no se rompió. Después de eso no pasó nada más, incluso me quedé hasta tarde otra vez y no escuché nada, no planeaba escribir nada de esto por miedo a que me tratasen de loca, ya tenía antecedentes con la policía por esto, tal vez me quitarían todo por lo que trabajé, pero estos últimos días, la última semana, en mi casa, lejos de ahí, he escuchado la misma tos. En mi puerta, en la ventana del patio trasero, de camino al trabajo, siempre la escucho y cada vez es más frecuente, realmente tengo miedo de que algo me suceda, tal vez escuché algo que no debía escuchar. Aún puedo ver esa mirada penetrante por las noches, he tenido insomnio y constantes pesadillas. Solo quiero que quede constancia de lo que sucedió por si acaso me sucede algo. Si un día crees que escuchas a un perro hablar, corre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!